Lazos de Amor y la Fundación Unidos por la Vida lideraron en esta capital el sábado anterior la marcha de rechazo contra el aborto que se llevó a cabo en varias ciudades del país. Según señaló Carol Quiroz Zapata, una de las gestoras de este ejercicio que recorrió las calles de esta ciudad. Nosotros los que hacemos esta marcha pertenecemos a una plataforma que se llama Unidos por la Vida y también a una comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano. ¿Por qué queremos hacer esta marcha? Porque la vida es un regalo de Dios y porque la constitución de Colombia nos dice que en el número 11, en el artículo 11, que la vida es inviolable y las mujeres que están permitiendo y que están haciendo esto están violando la vida del bebé porque el aborto es un asesinato que se comete con un ser inocente en el vientre de su madre. Entonces queremos ser la voz de aquellos que no tienen voz. Cada mes a la fundación se acercan más jóvenes que se sienten arrepentidas de haber interrumpido su embarazo. En esta convocatoria participamos muchos universitarios, trabajadores de diferentes aspectos, los misioneros de la comunidad Lazos de Amor Mariano y todos los que pertenecemos a la plataforma Unidos por la Vida. Nosotros cada mes realizamos retiros de conversión y en esos retiros pues nos damos cuenta de personas, mujeres que se nos acercan a decirnos que han abortado y que se arrepienten de eso porque cuando una madre aborta a su hijo nunca podrá sacarlo de su corazón, podrá arrancarlo de su vientre pero no del corazón. Y nosotros como misioneros tenemos unos datos de esas mujeres y les ayudamos y les seguimos un proceso. De acuerdo a los datos de la quinta encuesta demográfica y de salud del Ministerio de Protección Social, este fenómeno sigue en aumento en algunas regiones del país. Gracias. 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 Gracias.